¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Pero de todas maneras es terrible convertir a Salamanca y sus calles en un campo de batalla, ¿no? Así es, señor. Se ha agudizado últimamente la violencia en este municipio y muestra de ello y en el enfrentamiento entre presuntos delincuentes con agentes de la policía ministerial la madrugada del sábado para amanecer el domingo alrededor de las 4 de la mañana donde presuntamente varios reportes en el 911 alertaban sobre varias detonaciones de arma de fuego en la zona norte y luego otras llamadas en el 911 con el lanzamiento de una bomba Molotov a una gasolinera ubicada ahí frente a la zona de oro a casi algunos metros para llegar a la refinería ingeniera Antonio M. Amor donde acuden los elementos de policía estatal y policía militar en cuanto llegan... ¿Sí, Edith? Ok. En cuanto llegaron, la policía militar pues ubica por ahí algunas camionetas con varios hombres a quienes habrían hecho la parada para revisar las unidades, sin embargo, pues los conductores alrededor entre 3 y 4 camionetas siguen de largo sobre el boulevard Faja de Oro hasta llegar a la calle Vista Hermosa y cuando se da esta persecución que inicia la persecución de los militares contra estos hombres pues en ese mismo lazo reportan al 911 pues varias detonaciones de arma de fuego contra un cajero de Bancomer Pero como que sin ningún sentido entonces el disparo al banco, ¿no? Sí, al parecer era nada más para disuadir a la persecución que se daba contra estos hombres armados a bordo de las diversas camionetas porque acuden a este lugar, al banco, al cajero de Bancomer elementos estatales, sin embargo, pues solamente ver que fueron algunas detonaciones que dañaron el inmueble Oye, ¿y en la persecución participaban diversas corporaciones o solo la brigada militar? Se supone que estuvieron participando la brigada militar y las fuerzas de seguridad pública del Estado, señor Muy bien, ¿y es hasta en la tarde que logran las detenciones? Sí, se supone que a partir de las 4 de la mañana que se da esta persecución y enfrentamiento alrededor de las 5 y 6 de la mañana que es hasta donde llegan al final a la calle Juan Díaz Solís y Andador Peregrino, ahí es donde se meten a dos casas los atacantes y a partir de ahí pues empiezan a rodear toda el área los policías militares para no dejar que se les escaparan ¿Esta es zona habitada, Edith? Digo, es una colonia con donde... Sí, es una colonia y estaba habitada, de hecho, los policías estatales y los militares pues pedían a la gente que no saliera de sus casas para evitar cualquier situación sin embargo, fue hasta las 4 de la tarde del día de ayer cuando alcanzan a obtener el permiso para ingresar al inmueble y ahí es ahí donde... La orden de cateo Así es, la orden de cateo y es ahí donde detienen a 16, al menos 16 personas más de 10 automóviles, se habla que entre algunas camionetas irían algunas unidades de blindaje fuerte y hasta ahorita lo que se sabe es oficialmente que se ha confiscado en este hecho, señor Y ya por la noche... ¿Armas? ¿Se decomienzan armas? Lo único que tenemos extraoficialmente confirmado son que se detienen estas personas y los más de 10 automóviles Oye, Edith, bueno, me parece muy rara la información no sabemos si es realmente un grupo delincuencial fuertemente armado estos que se han a menudo paseado y que han quedado grabados con armas de alto poder o si era otra cosa, no sé, unos jóvenes pandilleros que andaban cometiendo actos anárticos No tenemos la información precisa, inclusive estamos esperando que la Procuraduría... La identidad de los 16 detenidos Así es, 16 detenidos Hay un muerto además Así es, en esa refriega habrían... los policías militares habrían abatido a un hombre En la persecución yo creo más bien, ¿no? Sí, en la primera... se da la persecución y luego se da un primer enfrentamiento y termina hasta la calle Juan Díaz pero antes de llegar hasta la calle Juan Díaz, en ese enfrentamiento, ahí es donde fallece una persona Cuando se atrincheran en las casas de Lázaro Cárdenas, ¿ya no hubo intercambio de disparos? ¿Ahí se cedió nada más? ¿Nos los rodearon y se mantuvo en intensa calma? Parece ser que hubo algunas detonaciones todavía, pero ya no tan fuerte como en el primer enfrentamiento que tuvieron, señor Me imagino que en redes sociales la gente estuvo comentando el tema en Salamanca Así es, la gente por ahí estuvo reportando los diversos disparos de arma que se estuvieron escuchando en diversas partes de la ciudad, señor Pero todo el mundo pregunta qué es lo que había pasado porque no salían, solamente escuchaban los disparos Correcto Edith, gracias, ¿el día de hoy está tranquilo relativamente? Parece ser que sí, el día de hoy está tranquilo No, solamente el día de ayer en la noche, antes de las 11 de la noche asesinaron a un hombre que estaba estacionado en un automóvil suru a un lado de la gasolinera ahí en la calle de la esquina con calle Cazadora y Leona Vicario donde habían llegado hombres armados, disparan contra el conductor, lo asesinan y se retiran del lugar, señor Correcto, y te digo que estuvo tranquilo relativamente, o está tranquilo allá porque acá en Silao se localizó hoy una camioneta atascada en el lodo en un camino rural un camino que se dirige hacia Sirapuato, la comunidad de menores con cuatro cadáveres en una camioneta con placas del Estado de México Bueno Y todavía en el municipio de Pueblo Nuevo, la madrugada de ayer, pues ahí en la entrada del Boulevard Migrante también se encontraron tres, cuatro bolsas de plástico con restos humanos y una hielera, así como un presunto narcomensaje el día de ayer en el municipio de Pueblo Nuevo, señor Bueno, así está Guanajuato, se comienza la semana de la transición de poderes Edith, gracias, gracias por el reporte, estamos en contacto De nada, muy buenas tardes Buenas tardes